¿Cuáles son las calles de la avenida Juan Carlos I? Dentro de dos meses, cerca de 18.000 lorquinos no podrán hacer uso de calles como la avenida Juan Carlos I y otras más que desconocemos porque el Ayuntamiento de Lorca no ha dado a conocer cuáles van a ser las calles que ha incluido como zonas de bajas emisiones. ¿Cuáles son las calles de la avenida Juan Carlos I? Somos el municipio más afectado por esta restricción de una ley del señor Pedro Sánchez de toda la región de Murcia. El señor Díos José Mateos acaba de hacer una modificación presupuestaria para la compra de 33 cámaras que son de vigilancia para los vehículos. Para todo aquel vehículo que se exalte las restricciones de poder circular por este tipo de vías, automáticamente le tomarán la matrícula y le llegarán una infracción a su casa.